Buenas tardes, soy Margarita Carrillo Arronte, soy la autora del libro México Gastronomía, este libro hermoso que ustedes seguramente van a tener en la feria y que lo publicó la editorial Faido. Fue, hacer un libro es una idea que yo tenía desde hace muchísimos años. Yo siempre he tenido una relación muy íntima con la cocina por tradición familiar. En mi familia todas las mujeres cocina. Mi abuelita sacó adelante a sus cuatro hijos con su cocina. Entonces, mi mamá, nosotros fuimos muchos hijos y siempre en mi casa había una comida maravillosa. Entonces, y los hombres la disfrutaban mucho, mi papá, mis hermanos. Fue, fue un, fue una tradición, sigue siendo, a pesar de que mis padres ya no viven, sigue siendo una tradición muy importante en mi familia la cocina. Entonces, nuestros hijos todos crecieron con ese gusto por la buena comida y por los sabores finos, auténticos y están muy consentidos. Entonces, yo como toda aprendiz de cocina, empecé mi formación culinaria formal con la cocina francesa, que a todos los que empezamos nos fascina. Es una cocina muy fina, muy, muy amplia también, como la nuestra. Y empezamos con la cocina francesa. Yo abarqué toda la parte del centro de Europa, la cocina italiana, un poquito, todo, la alemana, la cocina de centro Europa, la española también, por supuesto. Y la cocina mexicana la tuve siempre en mis venas, en mi corazón, en mi cocina de diario, en mi casa. Mi mamá hacía una cocina extraordinaria y nosotros siempre llegábamos de la escuela corriendo y oliendo. Toda la casa olía rico y decíamos, ¿qué hay de comer? ¿qué hay de comer? Siempre con ese gusto, mi mamá nos enseñó que una de las formas de mostrar amor a la familia es cocinarle muy rico. Es una forma cotidiana de demostrar amor, de decir te quiero y te hago de comer muy rico. Entonces, así crecimos y yo siempre tuve mi parte afectiva enfocada en la cocina mexicana. Porque es una cocina llena de tradiciones, de festividades en las que se hace comida especial para tal festividad. Las fiestas religiosas influyen muchísimo en qué se come. Hay platillos que son especialmente para ciertas ocasiones, de alguna fiesta religiosa, algún patrono de un pueblo o de la Virgen de tal o del San Juan de tal o lo que sea. Hay siempre un platillo especial. Y aunque mi formación inicial fue con la cocina europea y la cocina francesa, por supuesto, me fui enfocando, me fui enfocando, me fui enfocando en la cocina mexicana hasta que me dediqué profesionalmente a eso. Entonces, estoy muy contenta. Ha sido muy satisfactorio para mí haber podido hacer este libro y cómo la gente lo ha recibido tan bien. Cuando digo que la cocina mexicana auténtica y, bueno, es que otras cocinas, no toda la cocina mexicana merece el adjetivo de auténtico. Porque hay cocina de hoy día con influencias de mucha cocina industrial, de mucho producto industrial. Nuestra cocina tradicional es de ingredientes, de ingredientes del campo de México, de los mares, de los pueblitos, de los ranchos. Y es cocina sencilla, pero con su mucha, con su mucho tradición en cómo se crían los animales, cómo se cocinan, cómo se hacen las fiestas. Se preparan con varios días de anticipación las fiestas. Cuando se trata de fiestas muy grandes, de festejos como bodas, la fiesta del patrono del pueblo, son fiestas, los preparativos, son preparativos que duran una semana. Y la mujer, las mujeres en el metate moliendo y preparando para que el día de la fiesta pues haya para todo, ¿no? Es algo muy, muy intenso, muy intenso que es importante para nosotros y que en este libro yo traté de compartirles un poco todas estas, todas estas tradiciones. Me hubiera gustado explicar un poco más cada receta, pero lo haría muy largo. Pero espero que salga el tomo dos para que puedan conocer bien la cocina mexicana. Cuando yo digo la auténtica cocina mexicana, me refiero a la cocina que se hace en México con las técnicas y los ingredientes de determinados platillos. Porque la cocina mexicana que ha salido de México ha tenido que adaptarse a otro tipo de ingredientes y de técnicas que hay en otros países. Entonces ya no es exactamente como se hace aquí en México. Entonces existe la cocina Tex-Mex que también es una cocina auténtica porque es la cocina que se desarrolló en la franja fronteriza de México con los Estados Unidos, especialmente en el estado de Texas. Por eso es Tex-Mex, por eso es Tex-Mex, y que fue el resultado de la fusión de dos culturas. Pero esa es cocina Tex-Mex, no es cocina mexicana tradicional. Entonces, los primeros contactos con FIDON, yo insistí mucho en que fuera cocina mexicana tradicional, porque ya cocina Tex-Mex hay muchas fuera de México. Y ellos me permitieron la libertad de hacer como yo quería la selección de los platillos. Entonces, yo traté de dividir el libro en el orden que en México se come, que es empezar por un aperitivo, una botanita, luego una sopa, una ensalada, un plato fuerte y postres. Entonces, nosotros no tenemos la tradición de los quesos como postre, como en Francia, que es una maravilla, pero tenemos otros postres y por eso yo traté de adaptarla a eso. Y con la comida en medio de las comidas grandes, que son los, nosotros le llamamos tentempies, que es un bocadito de algo, un bocadito así, una colación de alguna cosa para poder aguantar hasta la siguiente comida. Yo me preparé para incluir todos los rubros, pero no fue posible incluir todos los rubros, porque la cocina mexicana tiene muchos platillos ceremoniales, que no se hacen en temporadas normales, en cualquier día del año. Entonces, fue importante que yo pudiera incluir los rubros de cocina más populares, los que más se conocen fuera de México, para presentar la versión auténtica, la versión tradicional. Y el trabajo fue muy satisfactoria, fue un trabajo muy intenso, muy largo, y que no abarqué todo, imposible. La cocina mexicana es variadísima, México es un país muy grande, y cada región tiene su cocina particular. Entonces, yo traté de poner un ejemplo del mar de posibilidades que había. No podía yo presentar tanto, la primera versión que yo mandé a Fidon, pues fue de 2.500 recetas, y no se puede un libro con esa cantidad de recetas. Esta es una cocina tan grande, tan variada, que en un solo libro no es posible atacarla. Entonces, fui sacando lo más importante, seleccionando lo más importante, digamos que la cocina más representativa de un cierto rumbo, del otro, para poder tener como una muestra de cada uno. Luego, las recetas del libro son principalmente de familia. Mi abuelita era una gran cocinera, mi mamá también, y ellas nos prepararon, a mi hermana y a mí, y fue una, fue una, desde niñas, fue un aprendizaje sin sentirlo. Lo fuimos aprendiendo desde niñas, y entonces, también, en ese libro hay mucha colaboración de colegas míos, chefs, escritores, y gente que le interesa compartir conmigo su trabajo. Entonces, y muchas fueron de todos los viajes que he hecho a lo largo de mi vida por todo México, para, aprendiendo, hice los viajes para conocer, pero fui aprendiendo, fui aprendiendo con las señoras de los pueblos, con las marchandos, con las marchandos, ha sido, es una vida muy larga la que yo tengo ya, pero, fue poco a poco. Empecé juntando las recetas que había guardado en papelitos, y en cosas así, en un cuadernito, las fui juntando, las fui juntando, y luego las transcribí, y luego, bueno, fue un trabajo muy largo, pero valió la pena. Mi relación con las cocineras tradicionales ha sido muy profunda, porque yo pertenezco al Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que es la pequeña sociedad civil, la pequeña organización sin fines de lucro, que elaboró el expediente que se presentó ante UNESCO para que la cocina mexicana fuera declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Fue un expediente que se presentó dos veces, la primera vez en 2005, que no prosperó. Y la segunda vez se presentó en 2010. Sí, era la primera vez en 2010. Entonces, ya en 2010, bueno, para la presentación de 2010, se volvió a elaborar el expediente, ya con más, no solamente enfocados al maíz, que era el primer expediente que estaba muy enfocado al maíz, sino también al resto de los ingredientes mexicanos que son endémicos y muy importantes. De hecho, han sido regalos de México al mundo. Este, esta variedad de ingredientes como el tomate, el cacao, el aguacate, el maíz, el frijol, la calabaza. Hay muchos, hay muchos, 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 pero que han sido muy importantes y han enriquecido las cocinas de otros países. Entonces, decidí, entre todos estos, incluir un capítulo de Street Food and Snacks, porque en México somos muy de comer una cosita en la calle o de tomarnos un snack. ¿Cómo ha sido la recepción del libro en el mundo? O sea, ha sido, ha sido muy positiva. La gente la ha aceptado, impresionante. Y sí, este libro ha ayudado a lograr un impacto positivo de lo que es la cocina mexicana tradicional auténtica en el resto del mundo. Porque lo único que ha salido de México, con algunas excepciones de uno o dos restaurantes en Francia o en España, de cocina mexicana, lo demás es Tex-Mex. La gente tiene la idea errónea de que la cocina mexicana es muy grasosa, pura fritanga, todo con queso amarillo. Y no, no es así. Entonces, nuestra cocina es saludable. Es una cocina que cuando llegaron los españoles, en México no había fritura. No había técnica de fritura porque no teníamos con qué freír. Y tampoco había azúcar. No teníamos caña de azúcar. Esa la trajeron ellos. Los únicos endulzantes que había eran la miel de abeja, la miel de avispa y la miel de agave. Entonces, pues, el dulce natural de las frutas. Pero todo lo que los españoles trajeron, sí, hizo que nuestra cocina se ampliara muchísimo. Pero también la de ellos, la del viejo mundo, la de los españoles. Imagínense qué sería de los italianos sin el tomate mexicano. O sea, es increíble. Toda la pastelería europea sin el cacao. Bueno, entonces, la vainilla, todo eso se ha ido de México y es realmente un factor de impulso a las cocinas. Ha habido un intercambio entre las cocinas del viejo mundo y la cocina mexicana. Entonces, sí hubo conquista de los españoles en la parte cultural, pero también ha habido un intercambio de ingredientes, de técnicas. Y, por lo tanto, pues, nuestras cocinas son totalmente hermanas. Y este libro, a manera personal, para mí, ha significado mucho, mucho positivo. Ahora, en muchas partes del mundo, pues, ya saben quién soy y he tenido la oportunidad de introducir la cocina mexicana auténtica a países que hablan alemán, que hablan francés y todos los países de habla inglesa y española. Entonces, todos los países de habla hispana, pues, ahora tienen una visión mucho más extensa y más clara de lo que es la cocina mexicana. Entonces, esto ha sido muy, muy importante para mí. Entonces, pues, espero que tengan allá en la universidad el libro para que ustedes tengan la oportunidad de verlo. Miren qué hermoso libro. Y, pues, la verdad, a mí me encanta. Es un libro que habla mucho de México. Aquí un elotito, un elote, como lo comemos en las noches aquí, de merendar un elote con quesito, limón, queso, chilito, crema. Entonces, tenemos mucho. Este libro, a pesar de que es tan amplio, pues, no es más que la punta del iceberg de la inmensidad que es la cocina mexicana. Espero tener la oportunidad de hacer otro que toque otros, otros aspectos de la cocina mexicana. Pero, por lo pronto, pues, el de la cocina mexicana vegetariana saldrá pronto. Este libro ya está en manos de Fidon y, pues, ha sido para mí un gusto y un honor que me hayan invitado a presentar mi libro ahí en la universidad. Muchísimas gracias y estoy lista para preguntas y escríbanme. Con mucho gusto los ayudo en lo que pueda. Gracias.